Tal como lo señalaba la nueva ley 1475 de la reforma política, en su título cuarto, artículo 41, las comisiones escrutadoras comenzarán el escritinio que les corresponde el mismo día de la votación a partir del momento del cierre del proceso de votación. El canal APT tomando la vocería como garante del proceso escrutador, con la firme idea de brindar un extenso cubrimiento del proceso subsiguiente a la jornada electoral y quizá el más importante, en el que creímos firmemente desde el comienzo, que nuestra comunidad debía seguir paso a paso. Amparados en el mencionado artículo que además permitía el ingreso de cámaras fotográficas y de video, teniendo en cuenta que los escrutinios se desarrollarían hasta las 12 de la noche y se retomarían al día siguiente a partir de las 9 de la mañana, se determinó que una de nuestras cámaras estuviera emitiendo en directo hasta dicha hora, acompañando y asegurándole a nuestros televidentes que las urnas de claves no tuvieran ningún movimiento extraño, instalando además un reloj que permitía seguir por nuestra pantalla chica, segundo a segundo, la custodia de las urnas. Para este ejercicio, el canal APT transmitió más de 58 horas continuas en aras de garantizar el proceso electoral en nuestro municipio. Con el impase que para la jornada del miércoles en la mañana, se tuvo un inesperado corte en el ruido eléctrico, hecho que nos llevó a buscar una inmediata solución. Esta transmisión contó con el acompañamiento de nueve personas, entre periodistas, camarógrafos, editores y técnicos. Todo lo anterior gracias a la planeación, coordinación y ayuda de la registraduría municipal que permitió que este proceso se llevara a cabo. Proceso que se dio gracias a una serie de ensayos que junto al personal de producción y técnicos de nuestro canal, se realizaran previo a la jornada electoral con el fin de establecer los puntos de información, sin olvidar que la cooperación por parte de las diferentes autoridades municipales fue de vital importancia. De esta forma, el canal APT fue medio garante del proceso explotador, el momento en que la misma comunidad mostraba algunos síntomas de exasperación por la entrega de resultados para el municipio de Cuba. Proceso que finalizó el miércoles 2 de octubre con la publicación y entrega en nuestro canal de una nueva composición del consejo, así como los demás resultados arrojados en el municipio. Donde nosotros estuvimos, pues obviamente no pasó nada, total transparencia, todos estuvimos de acuerdo. Aquí le entrego todo, todo lo que fue hoy, el 100%. Si necesitan copia ya con toda la firma de la comisión de computadora, pueden solicitar mañana por la tarde. El Partido Liberal va a tener dos escaños para este consejo. Del Partido Cambio Radical José Darío Ortiz, Ferney Jiménez Urrego del Partido Verde, Jairo Enrique Montaño del Partido Alianza Social Independiente.